¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal Bueno La prueba que voy a hacer hoy Va a ser la última ya con los slups Porque ya no he podido conseguir más Lo voy a hacer con la FX Claro Un arma pues espectacular Y quería deciros Que el próximo vídeo que haga Bueno, la próxima sección que haga Probando balines, que ya serán balines No serán slups Serán con la Hassan Factor Para que veáis En un arma de gama media También lo que podéis tirar También Entonces He podido conseguir estos balines Bueno, balines Los slups estos Que se llaman Arsenal Aquí los tenemos Es 5,52 2,17 Pero no me pone el peso No lo sé Pero bueno Y aquí tenemos también Los Olympia Sort Aquí los tenemos Así es que Vamos a probar a ver Cómo va cada uno Los Olympia Son 5,50 Pesan 1,62 gramos Quiere decir 25 grays Bueno, pues vamos a hacer la prueba Inmediatamente Pero antes de nada Quiero enseñaros Por donde tengo la diana Y una sorpresa que tengo Para el final Que tal amigos Bienvenidos de nuevo al canal Bueno La prueba que voy a hacer hoy Va a ser la última ya Con los slups Porque ya no he podido conseguir más Lo voy a hacer con la FX Claro Un arma pues espectacular Y Quería deciros Que el próximo vídeo Que haga Bueno, la próxima sección Que haga Probando balines Que ya serán balines No serán slups Serán Con la Hassan Factor Para que veáis En un arma De gama media También Lo que podéis tirar También Entonces He podido conseguir Estos balines Bueno, balines Los slups estos Que se llaman Arsenal Aquí los tenemos Es 5,52 2,17 Pero no me pone el peso No lo sé Pero bueno Y aquí tenemos también Los Olympia Short Aquí los tenemos Así es que Vamos a probar A ver Cómo va cada uno Los Olympia Son 5,5 Pesan 1,62 Gramos Quiere decir 25 gris Bueno Pues vamos a hacer La prueba Inmediatamente Pero antes de nada Quiero enseñaros Por donde tengo La diana Y una sorpresa Que tengo Para el final Bueno pues nada Aquí os presento Lo que voy a disparar Veis Las dianas Con el nombre Claro Arriba he borrado Lo que tenía De antes Del otro vídeo Y aquí tenemos La sorpresa Que luego la veréis Cuando termine Ya la veréis Pues bueno Voy a empezar La tirada Empezaremos Por los Olympia Con estos Recordad que esta Va a ser ya La última tirada Que voy a hacer Con el loops La próxima Con la Hassan Factor Con balines normales Y la verdad No se donde va a ir A parar el balin este Que va a ser ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, amigos y amigas. espero que os haya gustado la tirada y que habéis disfrutado. Y con la sorpresa de la explosión. Bueno, pues nada. Os mando un saludo para todos y hasta un próximo vídeo. No olvidéis suscribiros al canal si os gusta este contenido. Hasta pronto. Hasta pronto.